Las personas encaramadas a la valla de Melilla tienen las mismas necesidades que tenía mi abuela cuando se lanzó desesperada a buscar un futuro mejor en las Américas. Porque a lo mejor ayudaría a que desnaturalizáramos lo intolerable si pensáramos que quienes están en los CIEs, en los centros de internamiento para extranjeros, podrían haber sido en otro tiempo nuestros abuelos y nuestras abuelas. Señorías, y en este marco de política represiva en materia de migración se encuentran los centros de internamiento para extranjeros. Conocidos vulgarmente como los guantánamos europeos. Comparar un CIEs con que se ha hecho hoy así en Guantánamo es, señores, sencillamente un insult a la inteligencia. No tendrán carácter penitenciario, no lo dice este diputado. Lo dice la ley y además dice que estarán dotados de servicios sociales, jurídicos, culturales y sanitarios. Y están, en cumplimiento de la ley, dotados de esos servicios. Cuando hable de que hay que defender los derechos humanos en todas partes, empiece primero por su propia casa, que parece que no la conoce muy bien. Porque esta que le habla sí que ha visitado el centro de internamiento para extranjeros descapadores. Señorías, por favor. Exactamente, porque esa es mi responsabilidad. Mi responsabilidad es saber de lo que hablo. Y para eso lo visito. Y lo visité acompañada de quienes defienden todos los días los derechos humanos de esas personas en una organización no gubernamental y en una plataforma en la que exigen que se cierren los CIEs. Señor Chiner, estamos hablando de un centro penitenciario absolutamente para personas que han cometido una falta administrativa porque nunca has tenido papeles o porque los tuviste, pero no los has podido renovar. Si tiene teléfono móvil esa persona, se lo requisan. Y cuando está en el centro de internamiento, que ya saben que están en celdas, que se cierran, celdas que no se abren automáticamente, que no tienen ni siquiera un interruptor para poder pedir a la policía por la noche que le abran para poder utilizar el baño. Nosotros exigiremos siempre y lo seguiremos haciendo que se cierren todos los CIEs. Gracias, señora. Y tan solo pedimos que al menos se aplique lo que su defensora del pueblo ha establecido que son medidas mínimas para una vida medio digna en ese centro.